Yo soy del agua desde los tres años y siento una conexión total. Mi objetivo en la vida es siempre encontrar lo mejor de mí y de las personas. Hola, soy Erika Piedraíta. Fui deportista de alto rendimiento de nado sincronizado desde los seis años y ahora me especializo en epigenética. Soy médica egresada de la Universidad de Antioquia. El nado sincronizado fue por mi papá. Mi papá era una persona súper deportista y quería que todas hiciéramos deporte. Tengo tres hermanas más y nos llevaba a la piscina de escuela. En ese entonces ya no existe aprender a nadar. Y un profesor me vio habilidades y dijo que yo podría servir para nado sincronizado y pues comencé a los seis años. Nado sincronizado, que ahora lo llaman natación artística, es eso, es el arte en el agua. Es armonía, es elegancia. El nado sincronizado combina todas las cosas lindas de todos los deportes en uno solo. Fui campeona nacional desde los ocho años hasta que tengo memoria siempre campeona nacional. Fui campeona suramericana en Brasil. Fui campeona panamericana aquí en Medellín. Campeona centroamericana en México. Ocupé el puesto 16 en Escocia, en el mundo. Ocupé el puesto 21 en Australia, en un mundial. Y bueno, viajé por todo el mundo dedicada al deporte y a representar a mi país con mucho orgullo y mucho amor. Quise ser la mejor deportista. Entrené, me sacrifiqué la disciplina, el levantarme a las 3 y 45 de la mañana para ir a entrenar. La piscina no tenía calefacción, entonces era pues siempre como un esfuerzo muy grande. Pero para mí valió la pena. Estudié medicina, estuve un tiempo dedicada a la parte estética. Y luego empecé a investigar sobre el tema de antienvejecimiento y mejorar cada uno su potencial. Entonces me especialicé en epigenética porque la epigenética lo que explica es cómo los genes se pueden expresar mediante la calidad de vida, mediante mis hábitos, lo que como, lo que pienso. Y si tengo eso en equilibrio, mis genes se van a expresar de manera correcta. Pienso que lo más importante para todo es encontrar ese equilibrio entre una mente sana, un cuerpo sano y una alimentación correcta. Lo que me hace poderosa es siempre buscar mi mejor versión. Es tratar de investigar, estudiar, ser disciplinada con todo, con el deporte, con la comida, con el sueño y poderlo expresar para que las otras personas lo aprendan. Ser un ejemplo para las juventudes, para las personas mayores, para las mujeres, para los hombres, en el tema de equilibrio. Porque mi eslogan como médica es salud, equilibrio y bienestar. Y entonces pienso que mi poder es hoy en día poder ayudar a los demás a que encuentren su mejor versión a través de una buena nutrición, un buen estilo de vida y unos buenos pensamientos. Gracias. 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 Gracias.